Al aproximarse a las celebraciones pateas, el secretario del Ayuntamiento de Patxingán, David Huerta Plancarte, anunció que el próximo 9 de septiembre se colocará el bando solemne del programa de actividades cívicas, culturales y artísticas en el marco de los 206 años del inicio de la gesta de Independencia Mexicana de 1810. Dentro de la programación contemplada para las actividades patrias de 2016, Huerta Plancarte detalló que será el próximo viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana cuando se haga la pega del bando solemne en el primer cuadro de la ciudad, donde se han programado actividades de corte cultural, educativo, así como las verbenas populares de la noche del 15 del acto central con un desfile cívico del 16 de septiembre. David Huerta puntualizó que dentro de las actividades históricas se encuentra la conferencia magistral impartida por el director de museos, sitio José María Morelos y Pavón, Jaime Reyes Monroy, quien dictará la conferencia ¿Quién es José María Morelos y Pavón? El funcionario municipal añadió que se contempla en el marco de las fiestas patrias actividades culturales que se realizarán el 13, 14 y 16 de septiembre.